A ocho meses de que los centros nocturnos en Puebla cerraran sus puertas por la pandemia del coronavirus, empresarios y trabajadores de este sector se manifestaron en la capital poblana para exigir al gobierno de Luis Miguel Barbosa les autorice la reapertura de sus negocios, ya que afirman están cayendo en la quiebra. Tanto en Puebla, Cholula y el área metropolitana, Cuauhtuancingo, en diversos municipios. Acá estamos también tratando de apoyar a todos aquellos que están también en el área metropolitana de Puebla, también para que tengan un beneficio bajo estas determinaciones que va a tener el gobierno estatal y municipal. Estamos implementando cursos para nuestro personal, estamos implementando medidas sanitarias de todo lo más novedoso que hay. Estamos viendo las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud está emitiendo para los negocios, porque nosotros es necesario abrir, pero con las medidas sanitarias pertinentes para garantizar la salud de los trabajadores, de nuestros usuarios y de nosotros. Más de 50 empresarios, trabajadores como meseros, bailarinas, cadeneros y guardias de seguridad, con pancartas en mano, que tenían leyendas como necesitamos trabajo y déjenos trabajar, se manifestaron afuera del Ayuntamiento de Puebla, donde un representante de Gobernación del Estado los invitó a un diálogo. Son miles de personas, porque son todos los antros, restaurantes, bares de la ciudad de Puebla, los que no nos están permitiendo hacer esto, siendo que están todas las medidas de sanidad, todas las medidas que se deben de tomar, y no entendemos por qué en tianguis, en mercados, en transporte, han permitido que todo corra normalmente, cuando a nosotros que tenemos todas las medidas de seguridad, tú lo hablas de la distancia y tú puedes ver que en el transporte no hay distancia, en tianguis, en el centro y demás, en ningún lado hay distancia, nosotros sí lo estamos haciendo, porque incluso las mesas se están poniendo a la distancia necesaria, y se está haciendo solamente el 30%, se está respetando el 30% solamente de afluencia. Sin embargo, no llegaron a un acuerdo en ese momento y decidieron realizar una manifestación pacífica, en la que avanzaron por la avenida Juan de Palafox y Mendoza sobre el Boulevard 5 de Mayo, hasta llegar a la 14 Oriente, donde bloquearon las vialidades en exigencia de ser escuchados. Son en total 2.000 negocios los que a nivel Estado están cerrados, y de los cuales se han perdido hasta 40.000 empleos. Por eso es la preocupación de los dueños de los centros nocturnos, quienes se dicen no poder soportar por más tiempo la crisis económica. Son más de 100.000 empleados y más de 2.000 empresarios. Aquí la asociación representa a 200 empresarios de todos los kios que pertenecen a la vida nocturna. Centros nocturnos, discoteques, eventos sociales, salones de eventos sociales. Entonces la asociación representa a más de 200 empresarios. Mira, la afectación no está calculada todavía porque ha sido impresionante. Muchos han cerrado ya, muchos han tenido robos en sus establecimientos. Los que no han cerrado han sufrido robos. Entonces yo creo que el monto, la cuantía todavía es incalculable en este momento, ya que no tenemos contacto con los 2.000 empresarios. ¿Qué estamos pidiendo? Pues bueno, estamos pidiendo la reapertura. Sobre este tema, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, dio a conocer que están evaluando la reapertura de estos centros nocturnos. Centros nocturnos es un poquito más difícil, porque también son centros de trabajo. Así los entiendo yo. Centros de trabajo, con un perfil específico. En donde, no sé, pero aunque parezca otra vez un poquito de ironía, no me imagino un T.I. Voltán en sana distancia. O sea, todo tiene que analizarse. Entonces es la Secretaría de Economía la que está revisando cada caso, cada actividad, para dar la mejor respuesta. Con imágenes de Roberto Reyes, Itzel Valencia, Noti 13.